de lo que vaya ocurriendo con la captura de este ciudadano chileno en territorio boliviano y a la espera de ello nos vamos a hacer cargo de una información que nosotros tenemos de manera exclusiva. Es una denuncia que nos llega hasta nuestro WhatsApp, WhatsApp de denuncia que tenemos a su disposición, ya lo vamos a ver en pantalla, que habla de los pistoleros de Peñaflor, esta banda que atacan armados a pasajeros. Uno se encarga del conductor, no trepida en utilizar su pistola para romper el vidrio que separa por protección al conductor de los pasajeros, mientras el otro con una escopeta realiza el robo, el cartereo de todos los pasajeros del bus. Vamos a ver la siguiente nota exclusiva de Buenos Días a Todos y al regreso lo comentamos juntos a ustedes. Vemos que es complicado, nosotros que lo vemos de afuera ya lo sentimos complicado, pero usted fue la víctima. Esos son los métodos más largos que va a estar uno. Fue como unos días antes de Navidad, entonces andaba toda la gente con sus paquetes, su regalo. Las imágenes que observan no son sacadas de una película. Esto ocurrió hace solo un par de semanas y lo que más asombra es la violencia con la que los delincuentes ingresaron al bus de transporte urbano. Los llamados pincheiras de Peñaflor. Tenían un modus operandi bastante estudiado. Sabían que las micros tenían cámaras de seguridad y que graban en todo momento. Quizás es por esta misma razón que tapan sus rostros. Presta atención, son casi las 7 de la tarde y todo marchaba bien para este conductor. Los pasajeros todos iban tranquilos a sus casas, pero atentos a este punto de la historia, porque marca un antes y un después. Se baja la señora que tiene una bolsa naranja y suben dos sujetos que estaban en el paradero. Se me bajó una persona y habían dos tipos y en el momento de parar a la persona se subieron esos tipos preguntándome a Peñaflor. Y en ese momento saltó este, un asalto, ta, ta, ta. Y con agradecidad tiro. Y como digo, yo no abrí nunca la puerta. Y la gente, todos callados atrás, este, un asalto. No sabés cómo se pone la gente. Justo lo que se ve en el video es que estaba lleno. O sea, no es que hayan dos, tres personas, sino que estaba lleno. Venía bien, venía recién, tipo, después de las siete y media. La historia continúa. Mientras uno de los dos individuos pasa hacia los asientos, el otro se agacha como abrochando su zapato. Y lo decimos así porque solo un par de segundos después, la situación cambió radicalmente. Presta atención a lo que sigue. No le abrí la puerta, compadre. Y ahí fue el momento que me... La grosequía, ahí abre la puerta, ta, ta. Esta es de verdad. Y ahí me mandó el balazo. Y el tiro, claro, se rompe todo. Sí, claro. Y el tipo nunca entró más dentro porque aprovechó de sacar la recaudación, metió el cuerpo por el vidrio quebrado. Además, ¿se demora un poco igual? Claro, se demora. Así que eso fue todo. Y ahí se calmó un poco la gente, la grita era. Le robaron el efectivo que tenía. Todo, absolutamente todo. Y lo peor es que paralelamente, por la parte trasera del bus, otro hombre asaltó violentamente a los pasajeros con escopeta recortada incluida. El testimonio que le mostraremos a continuación está protegido a solicitud de la entrevistada. Ella es una de las pasajeras que muestra el registro descrito con anterioridad y que accedió a relatarnos lo ocurrido. Un día que sin duda alguna nos confiesa no quisiera volver a vivir. Y el otro señor, ya que es el más esbelto, saca la escopeta y dice ya, los improperios que dicen todos, entréguenme sus cosas, esto es un asalto. ¿Eso se le grita a los pasajeros? Los pasajeros, sí, a nosotros, sí. Entonces, bueno, fue como unos días antes de Navidad, entonces andaba toda la gente con sus paquetes, su regalo, etc. Y yo lo único que atiné a hacer fue agacharme, iba con mi hijo que iba sentado a mi lado. Iba con su hijo y su pareja, separados solo por un asiento. Minutos que agrega se hicieron eternos. Lo único que atiné a hacer como mamá es agacharlo a él y tirarme, poner mi cuerpo sobre él, para que en caso de que, no sé, el tipo tirara otro balazo, no le cayera algún vidrio o algo. Y no sé, habrán sido unos tres minutos, cinco minutos, que fueron los más largos de mi vida, porque eran muy intimidantes, muy violentos. Todo esto ocurrió solo una semana antes de Navidad y lo más impactante es que los delincuentes fueron directos a requisar los celulares y billeteras. En un momento se acerca a mí con la escopeta, porque tenía un bulto en las piernas, que ese bulto eran polerones y chaquetas. Le dije, no tengo nada, no tengo nada, son solamente polerones y se los pasé. Y como que ya se alejó, como vio que no teníamos nada encima. Cuando me dice, se te abalanza, se te tira encima como para tratar de robarte esto y además gritándote todo el rato. Sí, se acerca a mí al asiento donde estaba con mi hijo, con la escopeta en todo momento apuntándome y ya no, ni siquiera lo quise mirar, me di vuelta y le pasé los polerones. Le dije, no tengo nada, son solo polerones. ¿Cree que eso es todo? Déjeme decirle que lamentablemente los Pincheira de Peñaflor ya habrían atacado antes al mismo recorrido. Presta atención a este otro registro. Lo que parecía ser un viaje normal para estos pasajeros terminó convirtiéndose en una pesadilla. A simple vista se nota que todo va tranquilo. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación cambia. Pasaron solo un par de segundos para que comenzaran a robar a los pasajeros. Nuevamente, con una escopeta recortada. Es por eso que las personas aseguran que nuevamente son los Pincheira de Peñaflor quienes están cometiendo estos atracos. Antes de descender, golpearon con el cacho del arma al pasajero que se ve abajo de la imagen. Todo eso para robarle también. Robos violentos que fueron cometidos en el mismo sector y por la misma banda. Los Pincheira de Peñaflor. Hoy el miedo está más presente que nunca. ¿Por qué? ¿Qué hacer cuando el único medio de transporte utilizado para ir a trabajar y llegar a sus casas se transforma en un viaje al que te expones a ser víctima de asaltos? ¿Cómo te sientes tú y llegar? Bastante insegura todavía. Me ha pasado que ya en dos ocasiones he tenido que tomar locomoción para ir a Santiago y me bajo. porque no sé, cualquier cosa que vea que me recuerde el incidente no me da mucho miedo volver a eso me genera mucha ansiedad y es como que ya mejor me bajo. Y espero otra o no sé veo qué alternativas hay que no sea micro. Bueno, descaro por lo menos violencia en estos buses que van a Peñaflor la gente que va tranquilo en un viaje a su casa en una zona tan linda además como Peñaflor y encontrarse con esta banda que veíamos Marisa utilizan las armas de fuego no tienen ningún empacho en nada como que se ha perdido cualquier límite. Bueno, ahí tenemos nuevamente el tema del uso de armas de la facilidad con que los delincuentes hoy día acceden a armas con las que hoy día los delitos que habitualmente podían haber sido delitos empleando un cuchillo hoy día son con armas y que por cierto que es mucho más peligroso para las personas, para la vida de las personas que los delincuentes estén usando armas. Yo no sé, Simón, perdón Marisa y lo pongo como tema de conversación si se ha perdido como el respeto por la vida o se es más duro al momento de delinquir ¿de dónde sacamos esto? porque, o sea, imagínate tiran un balazo para romper un vidrio para robarse ¿cuánto, Eduardo? deben ser 15 lucas o sea, de verdad ya se perdió todo el respeto por el otro, digamos. Sí, bueno, la delincuencia de esta naturaleza tiene esa característica y la verdad es que, bueno, yo fui fiscal en San Bernardo y te diré que en los tiempos en que yo fui fiscal que fue hace varios años atrás ya estos delitos eran de común recurrencia y probablemente todavía son de común recurrencia donde muchos de ellos se ven involucrados jóvenes como ven aquí muchas veces menores de edad y en muchos casos de ellos con la droga de por medio en el sentido de que sujetos que están drogados cometen estos delitos porque se embalantonan y también la droga como objetivo o sea, roban para obtener droga. Ahora, tomándome las palabras de Kevin y también felicitando a Jorge Ortiz que obtuvo este material exclusivo de el actuar no tan solo una vez sino varias veces de esta forma de operar de estos pistoleros tomándome lo que decía Kevin una cosa es tener el arma otra cosa es estar dispuesto a usarla bajo cualquier medida y lo otro, disparar y percutar un arma para romper un vidrio robar un par de chauchas significa que están dispuestos pero absolutamente a todo porque estamos hablando de que son al menos tres en algunos videos se ven tres en otros dos hay golpe a los pasajeros o sea, ellos no trepiden absolutamente nada y son bien violentos generan terror, digamos al interior de un bus de la locomoción colectiva claro bueno, por lo que te decía muchos de estos sujetos andan con droga entonces ya los límites que a lo mejor las contenciones que tenemos todos si están con droga ya no se cumplen sumado a que como sociedad la crisis valórica es evidente todo el menosprecio por la vida hoy día es habitual respecto de no solamente a lo mejor de delincuentes sino que muchas personas ya no tienen esta valoración que teníamos los jóvenes debido principalmente a las publicaciones que pueden existir en este acceso a material tan terrible que tienen los jóvenes hoy día entonces se van perdiendo a mi parecer aquellos límites que naturalmente a lo mejor podríamos haber tenido todos cuando más chicos son escalas que se van rompiendo además digamos un robo a gente de trabajo que va arriba de un bus gente que utiliza el transporte público me gustaría si podemos repetir la imagen donde este sujeto dispara para romper el vidrio porque da cuenta de que son cara y palo no más o sea quiere romper el vidrio pues le ponen esos vidrios por protección para los conductores y el tipo dispara para poder romper cara y palo le da lo mismo todo y el otro con una escopeta atrás va asaltando que es como la parte anterior a ese a ese momento mira ahí está el sujeto venía agachado como amarrándose los cordones no sé qué y aquí ya en un minuto empieza a manifestarle al chofer que es un asalto y ahí disparó para romper el vidrio y luego con el con el hombro con el codo termina de de romper la ese ese vidrio para poder empezar a robar claro lo que está en esa caja pesera le llamaban antiguamente los conductores a eso no sé cuánto dinero podría tener ahí más lo que obtengan después con los robos celulares de billetera es un robo de menor valor para lo intrépido y para lo bueno la cobardía que hay detrás te da cuenta Eduardo que el vehículo sigue andando o sea el chofer sigue manejando sigue en movimiento o sea es hasta peligroso o donde paró la bala o sea imagínate puso en riesgo la vida de no solo el chofer sino que de toda esa gente que iba arriba de ese bus yo además menos mal que está esa barrera porque si no el chofer lo tendrían con la pistola acá y se andan así de gatillo fácil Josefina está justamente en Peñaflor para conocer los testimonios de aquellos que han sufrido los ataques de estos pistoleros de Peñaflor si ustedes lo decían perfectamente las imágenes son impactantes el nivel de violencia es impactante y quiero retomar un punto que bien retrataba Jorge Ortiz en su nota cuáles son las posibilidades que tiene una persona que viaja al trabajo que solamente puede ir en un bus interurbano a trabajar estamos hablando también de estos transporte público que pasan por sectores en donde muchos tramos son poco poblados entonces en una situación de este tipo en un ataque a quien recurro ayuda atacan a los conductores que van a cargo de más de 30 personas que tienen que asegurarse de que estén seguros además van con efectivo encima entonces la verdad es una situación bastante complicada y que los conductores la verdad es que no es que estén aburridos ya no saben si van a poder salir a trabajar tranquilos y si van a volver a sus casas o sea si siquiera van a volver a sus casas nos comentaba acá uno de los conductores y vamos a hablar con él que en varias ocasiones hay pasajeros que se subían para intimidar a los conductores a los pasajeros con armas de mentira hoy en día el problema es que esas armas esos disparos se percutan y la verdad es que no hay forma de defenderse no hay forma tampoco de poder identificar a estos pasajeros de poder decir tú te subes tú no estamos con Manuel Contreras él es conductor de estos buses de estos buses que hacen el transporte de Peñaflora Santiago y Manuel te quiero preguntar primero cómo estás y cómo has vivido toda esta situación durante los últimos meses tú y has sufrido dos asaltos de este tipo sí buenos días dos veces pero últimamente fueron tres personas ahora violentos lo malo es que asaltaron a todas las personas a todas en los videos se mostró a todas las personas y el tema es el temor de viajar de trabajar todos los días entonces últimamente había lanzazos ahora no ahora asaltan a toda la gente ahora hay ciertas señales que a ustedes nos hacen pensar que estamos hablando de la misma banda y es que en primer lugar utilizan el mismo modo Japurandi las mismas armas se suben en los mismos puntos y además tú me dices que van vestidos como si fueran obreros o sea utilizan obreros luego se cubren las caras para poder resguardar su identidad ¿qué forma tienen ustedes para poder resguardarse frente a estos delitos? ustedes también van pendientes de la ruta de ir conduciendo y además tienen que estar pendientes de los pasajeros entonces ¿de qué forma se defienden ustedes? poca seguridad en cambio en el caso mío se vieron tres personas y arriba se cambiaron ropa a mi colega y eran de obrero a la que le dispararon en cambio se separaron aparte se sentaron aparte y pasamos buceta llegamos a General Velasquez y ahí se pararon violentamente asaltaron a todas las personas a todas entonces ¿cómo uno puede identificar a la gente a los pasajeros? de ningún modo se se vieron separados se juntaron arriba y ¿qué puede hacer uno? ahí a la suerte de Dios nada más ¿puedes describir Manuel ese día yo me imagino que es duro que es impactante pero ¿cómo fue? ¿qué estabas haciendo tú? ¿imaginaste que te iba a pasar esto? no, solamente sentí los garabatos y la escopeta miraba para atrás por el espejo estaban asaltando a la gente y ahí bueno ¿cuántos? 20 segundos medio minuto no creo que más de un minuto no creo entonces uno va preocupado por el manejo entonces de un de un rato los garabatos la escopeta al lado y los otros dos delincuentes porque eran tres estaban haciendo el trabajo como dicen ellos nos podemos subir al bus porque también quiero mostrarles Eduardo adelante de Manuel Eduardo hacía énfasis en un punto sumamente importante y es bueno los vidrios o las rejas de protección que tienen los pasajeros perdón los conductores vamos a cerrar acá para que el Nico también pueda pasar y ponerse más cómodo que tienen para poder resguardarse de cierta forma una situación que sería aún peor si no tuvieran esa barrera entre medio del atacante exactamente trabajan en jaulados y han sido medidas Simón que han tenido que tomar precisamente también por estos ataques por estos asaltos que antes eran en menor medida simplemente se llevan el dinero que por supuesto no es algo menor pero hoy día ya directamente atacan a los pasajeros atacan a los conductores y podría terminar con la vida de alguien ¿qué puedes hacer tú frente a esta situación? yo me imagino que la recomendación también que siempre se da es no enfrentarse a estos atacantes ¿qué hace uno? ¿cómo recurre a uno ayuda? ¿has denunciado? si ese día no se puede hacer nada un lado muy oscuro estratégico no podía detenerte porque es una caletera de alta velocidad más me impresionó el caballero el joven que iba aquí ¿qué pasó? porque el joven estaba sentado ahí y así así no sé y así con las manos ahí porque para allá lo asaltaron después lo asaltaron de nuevo entonces uno ve una joven se paró de allá a buscar un celular algo se le cayó a un delincuente entonces la gente quedó todo en desprotección exacto y el lado estratégico que no podía hacer nada tenía que avanzar sí o sí en un lugar oscuro ahí en Velasque antes de llegar a pasado de Buceta usted trabaja usted trabaja desde las 5 de la mañana ahora también está oscuro como vocal sí a las 5 de la mañana hasta harta hora pero el tema que el otro día mi colega fue a las 7 de la tarde pleno día y tampoco hay absolutamente ningún temor para poder atacar no nada nada antes por lo menos eran lanzazos pero ahora no ahora asaltan a toda la gente a todas el video se vio a todas las personas Josefina a niños jóvenes adultos da lo mismo sí Eduardo te escucho sí Marisa quería hacer una pregunta sí quería preguntarle que Josefina que le puedas preguntar ahí qué ha pasado con la denuncia hicieron la denuncia han visto que se han hecho diligencia investigación en fin hicimos la denuncia aquí en Peña Flor a la fiscalía un mes un mes y medio y no nada nada Marisa me quiero bajar del bus para poder entrar en más detalle en este punto porque es sumamente importante aquí la empresa trata de hacer una denuncia obviamente para poder proteger a sus trabajadores para poder proteger a los pasajeros que todos los días utilizan su servicio y aquí hay una situación hay una respuesta y que la verdad me llama bastante la atención porque lo que dicen es que la empresa no puede hacer denuncia solamente un afectado directamente una persona natural puede ir a denunciar un ataque de este tipo y la verdad es que llama la atención esta respuesta porque uno pensaría también que como empresa como UPSA a ustedes les gustaría poder asegurar la seguridad la redundancia de las personas que trabajan con ustedes Romina Piratini directora de UPSA tú me comentabas esta situación antes y la verdad es que a lo menos es indignante y claro me manifestaba tu situación que están bastante perdidos sobre cómo poder actuar frente a estos ataques claro sí buenos días es lamentable lo que está pasando porque nosotros estamos haciendo esto público porque ya no sabemos qué hacer o sea están las denuncias se han tomado todas las medidas como empresa pusimos cabina se han puesto cámaras de seguridad están los GPS y además que uno espera que las autoridades en este caso sean las que funcionen pero acá vemos que nosotros como empresa no podemos denunciar piden que sean los pasajeros pero resulta que cuando van a carabineros o tratan de hacer las denuncias no se toman en el momento acá en Peñaflor sí se han portado un 7 los carabineros pero en los sectores donde está ocurriendo que es en Cerrillo y en Pedro Guirre Cerda lamentablemente que es en el caso en el momento exacto no se están tomando las denuncias me pregunta Eduardo Fuentes ¿quién les pide que la empresa no sea la que denuncie y sean las mismas personas las mismas víctimas quienes lo hagan? En Carabineros fue la respuesta que nos dieron que nosotros como organización no podíamos poner las denuncias como institución pero sí debían ser los afectados en este caso nuestros conductores todos han hecho las denuncias esas están en proceso el último caso que es donde se ve el disparo ingresó Fiscalía también porque estaba el casquillo de bala la máquina entonces nosotros ahora estamos esperando que eso avance y por otro lado lo decidimos hacer público porque es una forma de hacernos visible que esto está pasando y no queremos que llegue a lamentarse ninguna muerte ese es el objetivo también de este despacho de la nota que muy bien hizo nuestro compañero Jorge Ortiz es poder adelantarse a una situación peor yo ya encuentro terrible yo creo que la gente en sus casas que no está viendo que a una persona que va yendo a trabajar que va yendo a dejar a sus hijos al colegio sea atacada de esta forma sea atacada brutalmente no queremos lamentar una muerte no queremos lamentar heridas graves y es por eso que estamos exponiendo esta situación obviamente vamos a quedar muy atentos vamos a hacer el seguimiento también para saber cómo avanza y queremos saber cómo terminan estas denuncias porque la situación ya se salió de control Eduardo ustedes lo comentaban en el estudio y el nivel de desprotección que sufren las personas y pasajeros que todos los días se trasladan es de alto impacto no puede ser no puede ser que el traslado hasta tu hogar de residencia por trabajo o lo que sea se convierta en un infierno como estamos viendo con estas imágenes de los pistoleos de piña flor muchas gracias Josefina y gracias también a quienes nos han confiado en nosotros recuerde que tenemos nuestro teléfono de denuncia más 56994 070107 lo repito más 56994 070107 es el whatsapp del programa nos pueden enviar denuncias comentarios y siempre hay alguien del equipo que está dispuesto a ponerle un ojo como fue el caso de Jorge Ortiz con esta información ahí está en pantalla tómele una foto más 56994 070107 es una vida de comunicación que tenemos con usted confíe en nosotros que nosotros también queremos que eso que a usted le aflige lo podamos mostrar acá en pantalla vamos a ir a la quinta